Yeah Rechen Boca Pasad aquí para tu botoca Manos tarivabara Nos torta pa' dominar Lo tropical, manos tarivabara Individuals, nos torta pa' dominar Passo eco, nan ta' heavy, heavy Senderi pa' handy Dos peggy de pente Pa' colmo ta' besti Bell me, snap me Ora bo ta' nasty Pa' pa' bono testi Peco nan ta' nasty O senderi pa' roto, feo Bali E yerba nan ta' fresh, panne ficali Feora que lauami, mita sa' que te gusta Mi embubai sin gusta nada Y a candela metta crani Pequi na metta barbi Ando basa' ya wega Ora co' nos paso, viso da candela Pa' bocobomba, so' de timay Pega, 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 pega Lo tropical, manos tarivabara Individuals, nos torta pa' dominar Passo eco, nan ta' heavy, heavy Senderi pa' handy Dos peggy de pente Pa' colmo ta' besti Bell me, snap me Ora bo ta' nasty Pa' pa' bono testi Peco nan ta' nasty Mitin' a street, tropicala o que dominar Reba ches, to saban, to ta' controlam Mitin' co' fresh, panne sene, tu me enenam No lubida, coxega, moca boa tenenam Que tu pay, botate nem mitin' a street Granite, que tu nata, bate mi musica No lubida, geta positif Geta progressato, ba, geta anonim Err, mita stress, gi Tu ranam, getesmi Pressmi, cu envi Pa' seco nan ta' heavy Err, mita stress, gi O ranam, getesmi Pressmi, cu envi Pa' seco nan ta' heavy Tropical, ma' nos tari pa' parar Individual, nos torta pa' dominar Passo eco nan ta' heavy Heavy, heavy Senderi pa' heavy Dos pechi d'inventi Pa' colmo ta' besti Bell me, snap me Ora bo ta' nasty Guapabo no test me Peco nan ta' neti Yeah